CSG Noticias, el canal y radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Hay problemas en Bolivia de diferente orden. ¿Cuáles son? Muy buenos días, Alberto, y muy buenos días, de igual manera, a toda la audiencia que nos escucha en Ecuador. Hoy, nuevamente, se retoma lo que es no solo una crisis política, sino una crisis social dentro de lo que está pasando en las capitales de Bolivia, dentro de los nueve departamentos. Y es justamente en base a que nuevamente se retoma una situación de hostilidad dentro de lo que ha podido pasar ya hace un año atrás. Hace un año atrás, si bien lo recordábamos, eran las elecciones nacionales, justamente el 20 de octubre del año pasado, en las que fueron pues tildadas de fraude y además comprobadas de fraude dentro de lo que ha podido ser hasta la misma organización de estados americanos. Y eso conllevó a la salida de Evo Morales del país en lo que hoy es el exilio en Argentina. Un año después, después de una pandemia que ha retrasado las nuevas elecciones y la nueva convocatoria, nuevamente el pueblo boliviano y de igual manera toda la votación se ha concentrado en el movimiento al socialismo por, bueno, alguna falta de también propuesta dentro de la oposición. En ese sentido, también teniendo una nueva opción que es Luis Arce Catacora, que es justamente el que hace el milagro económico en el momento de los 14 años del MAS, y hoy en pandemia es lo que más la población ha optado. Pero ¿cuál es el gran problema? Que además de todo el abuso que ha podido ocasionar la reelección, porque recordemos que ha habido un referéndum en el que se decía si el presidente o vicepresidente pueden ser reelectos por cuarta vez, el pueblo boliviano le ha dicho que no, y justamente en base a eso se han hecho artilugios jurídicos para que se vuelva a postular, pero la población ha salido y eso ha detonado la crisis del año pasado. Hoy, con un nuevo presidente, con una nueva hermenéutica dentro del gobierno nacional, lo que pasa es que existe también un abuso de poder porque hoy la asamblea saliente está cambiando el reglamento del parlamento en el que ha cambiado también la relación de fuerzas que tenemos con la nueva elección. Antes tenía el movimiento al socialismo dos tercios y podía hacer lo que le dé la gana dentro de lo que ha podido pasar en las leyes, en los embajadores, en las designaciones, y hoy ya no tiene los dos tercios, tiene solamente una mayoría relativa, y es en ese sentido que cambia en el reglamento para que ya no exista los dos tercios y solamente sea por mayoría. Es en ese sentido que se vulnera lo que puede ser la representatividad de las minorías, que también es la mitad del país, y eso es lo que detona en el abuso de poder. Nuevamente, el movimiento al socialismo no aprende la lección, y hoy también con el rodillo que tiene dentro de lo que es la cámara alta y baja, cambia el reglamento, generando una hostilidad dentro de lo que es nuestra ciudad y obviamente nuestro país. Por supuesto, las posiciones radicales hasta hablan de que preferirían un gobierno militar, cosa que también es el otro extremo de lo que se está hablando. Pero en ese sentido, el día de hoy nuevamente Bolivia entra en una crisis no solo política, sino social, y otra vez la tensión día a día va subiendo. Justamente hoy yo les hablo desde mi auto porque justamente uno de los bloqueos en el centro de la ciudad no me permitió llegar al trabajo, pero es lo que está pasando el día de hoy en las ciudades capitales. Usted ha hecho una descripción mejor que si hubiese sido un reportero en Ciernes. Le agradezco, verá. El tema que nos preocupa fundamentalmente es que si es que hay estas acciones de parte del MAS, si es que hay esta problemática de parte del MAS y existen aún denuncias de que afirman de que se habría podido producir una especie de fraude en alguna forma, ¿usted como político que es, piensa que eso puede haberse dado? ¿Hay algún tipo de pruebas en ese sentido? Las pruebas realmente son de una manera que nosotros podríamos comprobarla con los 14 años de cambio estructural que ha podido tener el país con el movimiento del socialismo. Han podido hacer leyes, han podido hacer hasta cierto feudo dentro de lo que es hasta el voto rural, porque justamente ese voto que es el más fuerte que tienen es un voto no consciente, es un voto que va a ciegas a votar y es por eso que hay poblaciones en no solamente una ciudad sino en varias que el 100% tiene votación para el movimiento al socialismo porque el feudo sindical ha logrado en estos 14 años atemorizar a la gente y eso hace que el votar por una opción diferente sea un pecado y además sea hasta identificado. Eso realmente es una estructura que ha podido generar el día de hoy que podríamos hablar de un cierto fraude hasta estructural que podríamos tener. Por supuesto, el movimiento al socialismo es una estructura muy grande, es una estructura no solamente nacional sino que tiene también hasta intereses regionales y que obviamente tienen una logística de generar esta clase de temores. Por supuesto, hay otras cosas que también han podido influenciar en que gane el movimiento al socialismo y es la ausencia de un poder de oposición que podría haber planteado alguna solución para el país o por lo menos una propuesta de reconciliación. No ha pasado eso, más bien los opositores se han peleado entre opositores y el movimiento al socialismo y el movimiento al socialismo ha podido generar nuevamente esa coerción para que otra vez pueda generar esta mayoría dentro de lo que es las votaciones. Ha ganado en primera vuelta. El fraude se podría considerar mínimo porque realmente en un contexto, y yo lo digo como opositor, la falta de la ausencia de una oposición coherente y de igual manera sumándose la pandemia que nos ha dejado una crisis económica muy grande, han hecho que opten por Arce, que era justamente el ministro de Economía durante el 14 años, donde hubo un auge económico, por supuesto no relacionado a las políticas, sino relacionado a los precios del petróleo, que bueno, el día de hoy también ha afectado. Eso ha sido lo que ha pasado con la ciudadanía, eso ha sido lo que ha pasado, la suma de la estructura del MAS, la suma de una falta de propuesta, ha logrado que el día de hoy nuevamente Arce Catacora con el movimiento al socialismo estén en el poder. Dos preguntas claves. ¿Habrá algún tipo de reacción de parte de los militares? Parece que se nos fue la señal. Parece que se nos fue la señal, lamentablemente, antes de que podamos culminar la entrevista. Veamos si es que podemos volver a un enlace. Le preguntaba si es que había alguna reacción de parte de los militares. Le comento que de parte de los militares en... ...oficial, pero sí existen los... ...una parte de la población opta por querer un gobierno militar. Es decir, las posiciones radicales hacen que hasta los mismos actores puedan empezar a generar una tercera opción de decir no queremos un gobierno del movimiento al socialismo y preferimos que nos gobiernen los militares. Obviamente ese es un extremo que personalmente considero que es un retroceso de pensamiento, pero es la desesperación que se tiene porque justamente existe una situación muy compleja dentro de lo que es el radicalismo, pero por sobre todo el abuso de poder que ha podido tener el movimiento al socialismo. ¿Arce entraría totalmente sin mayores espacios de gobernabilidad? ¿Arce entraría el día de hoy con una mayoría dentro del parlamento, no con los dos tercios? Eso justamente es lo que nos generaría la opción para que se pueda concretar y se haga conocer las minorías, ¿no? Porque justamente lo que están haciendo y es por eso que también la gente empieza a estar más efusiva es justamente porque no se están dando las condiciones para que se respete a la minoría. Y eso es lo que Arce catacora el día de hoy, aunque hace desconocer la situación porque obviamente culpa a los anteriores legisladores que han podido hacer en su última sesión este cambio, pues obviamente es una estructura política la que maneja esto. Y Arce lo que está buscando es obviamente la gobernabilidad sin tener una oposición. Le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros a esta hora. Ha sido muy claro en su exposición y ya conocemos exactamente por dónde van las cosas. En los próximos días lo volveremos a molestar para saber si se solucionaron los problemas. Que tenga un muy buen día y que ojalá pueda pasar hacia su trabajo. Volvemos luego de los siguientes mensajes. Lamentablemente la comunicación vía internet se nos cayó en un último momento. Pero continuamos con más información desde Estudios.